El día de hoy en Turazado estamos presentando el iPhone 5, el cual podemos ver es un teléfono más delgado, más grande, con una pantalla más amplia, una pantalla más brillante, con un procesador más rápido, una cámara de 8 megapíxeles y con muchas funcionalidades que presenta el nuevo iPhone. ¡Suscríbete al canal!